saludos a todos gente muy bienvenidos de nuevo a este espacio donde cada semana repasamos las últimas novedades lanzamientos y noticias destacadas del mundillo de los mmos rpgs y juegos online en general esta semana con muchos juegos probando alfas y betas tenemos la primera alfa de packs de este mmo rollo survival tenemos también las betas tanto de tarisland como de perfect new world el anuncio de una próxima beta para dune awakening y tenemos ciertas polémicas con las nominaciones a los game awards y cuando no también la fecha de lanzamiento del esperado survival en srothed y repasamos los últimos lanzamientos como el del nuevo dlc para remnantos así que todo esto pero también mucho más es el semanal mmo episodio 343 y antes de entrar en faena esta semana los chicos de valentines que saben que me gusta mucho el borderlands me han traído la nueva edición especial de la botella moxie's bar edición 2.0 para que os la pueda enseñar a todos vosotros antes de que se ponga a la venta que igual os estáis preguntando y que ha pasado con la 1.0 pues resulta que salió hace ya unos cuantos meses y literalmente voló al poco tiempo ya era imposible conseguirlas ahora relanzan esta nueva edición cambiando un poquito el diseño aunque siempre con la carismática moxie siempre en el centro uno de los personajes más reconocibles y entrañables de borderlands tremendo looter shooter cooperativo que si no lo habéis jugado ya estáis tardando como digo le han metido algunos cambios al diseño y por aquí han creado también al personaje del señor george valentine con la estética de cómo sería el personaje pues en borderlands y por detrás tendréis el código que si lo escaneáis con el móvil os llevará a una web donde podéis pedir una skin única para el dispositivo eco de borderlands 3 la verdad es que la botella bonica es un rato que os gusta en la descripción os dejaré un enlace donde podéis comprarla pero ya os aviso también que es muy probable que se acaben bastante rapidito así que yo me voy a hacerle un huequito por aquí en mi setup a ver donde la coloco y os dejo de mientras con las noticias brindando a vuestra salud y arrancamos con las betas que han empezado esta semana por ejemplo la etaris land ya sabéis el nuevo mm o rpg para pc y para móviles que están preparando los chicos de level infinite tencen para los amigos ha empezado ya se espera que dure unas dos semanas darle un ojo ahí a vuestro correo a vuestras carpetas de spam es muy probable que os haya llegado una invitación si ya estabais apuntados de momento no tenemos fechas de lanzamiento el progreso de esta beta no se guarda para las próximas que pueden hacer o para el lanzamiento así que también están tranquilos pero sí que durante esta prueba se van a poder probar cositas nuevas que no estaban en la anterior beta como dos nuevas clases el shadow short man a melee y la phantom necromancer nueva clase de daño a distancia y curación se podrá probar también una nueva raid para 10 jugadores y podremos echar unas arenillas de pvp en una nueva arena y dos campos de batalla además se han mejorado algunas cositas rendimiento quality of life está disponible también la traducción al español que haber igual así como nuevo mm o rpg para pc next gen igual se nos queda un poquito corto pero ojo cuidado que desde el punto de vista de un mm o rpg free to play para móviles el juego ojo cuidado que puede ser de lo más interesante que nos ha llegado últimamente y otro que está también de beta hasta el día 22 es perfect new world un nuevo mm o de acción rpg como lo califican ellos que en un principio cuando se anunció parece que iba a llegar para pc y para dispositivos móviles ahora de momento parece que lo de móviles lo han descartado un poco por lo menos no he visto nuevas referencias hacia ello y sí que está preparado para su próximo lanzamiento en steam durante estos días se van a poder probar tres nuevos biomas que no estaban antes disponibles también diversas nuevas mazmorras de grupo y un modo de juego que parece una especie así de mezcla entre battle royale y juego de extracción veremos a ver qué tal funciona este nuevo test y si después de las pruebas podemos ir viendo hacia qué fecha piensan lanzarlo y otro que esta semana arrancó su primera alfa es el mm o sandbox packs day tenéis un vídeo completo con gameplay y toda la información que podéis querer o que sabemos de momento sobre el juego en el vídeo que subí hace un par de días podéis consultarlo allí es verdad que packs de y si os esperabais el típico mm o rpg con sus npcs campaña a misiones de historia ese rollo wow final fantasy 14 teso y demás es verdad que no es ese estilo es más un rollo survival pero hecho a muy gran escala un poquito parecido a lo que intentan hacer con el nuevo de una wiken in o con lo que intentaron hacer pues cuando se popularizó el término de mm o rpg sandbox con aquellos juegos como life is feudal o anteriormente en mortal online o dark fall últimamente vienen bastantes de este estilo que intentan mezclar ciertos aspectos de los tradicionales mm o rpg es con este estilo sandbox survival a gran escala es un género ciertamente atractivo y puede que si alguno sale bastante bien peguen el pelotazo y hablando de mm o survival pues el que ha anunciado también que dentro de poco tendremos betas es el doom awakening que ya se prepara para su primera beta cerrada muchos jugadores que ya estaban inscritos han recibido sus mails de aviso darle un ojo ahí a vuestro correo para ver si os han invitado si no aún estáis a tiempo de pasaros por su web y apuntaros para participar doom awakening también pues sigue un poquito el camino de pax day pero tal vez aquí un poquito más enfocado en la lucha de facciones donde nos apuntaremos a alguna de las facciones de arrakis e intentaremos controlar la especia hay en diversas batallas de pvp y enfrentamientos con un mundo pues cargado de tormentas que arrasarán el paisaje y pueden ocultar ciertas localizaciones a la hora que descubren otras nuevas que no habíamos visitado antes en fin el concepto está guay aunque nos queda ver pues un poco cómo será el día a día del juego realmente y un nuevo mmo que se ha presentado esta semana es avalon un nuevo estudio fundado por uno de los productores originales del everquest que aquí se lanzan a esta especie de universos metaversos donde quieren dar a los jugadores un montón de herramientas para que sean ellos mismos tanto los que jueguen y exploren todos los diferentes mundos como los que creen sus propios mundos y aventuras para poder compartir con el resto de jugadores la verdad que no son los primeros que intentan esto otros muchos han intentado esto de hacer diferentes pues universos metaversos donde los jugadores creas en contenido juegos minijuegos como el propio modo creativo de fortnite core también en la epic store y otros muchos juegos que lo han intentado pero no han terminado de llegar a ningún sitio y es que para que este tipo de conceptos triunfen por un lado son los propios desarrolladores los que crean una buena base con mundos creados por ellos a mano donde los jugadores pues puedan tener cosas interesantes y juegos interesantes en los que participar o es muy complicado que la comunidad grandes modders y demás entren allí a crear sus contenidos la idea es buena y si tu comunidad es grande puedes tener ahí prácticamente un universo infinito de contenido pero como digo no es sencillo de este juego lo que me ha llamado la atención es que utiliza un real 5 y la verdad que luce tremendamente bien tiene un rollito muy cartoon pero a la vez pues con texturas y con gráficos bastante definidos y que tiene un rollito muy chulo y que a mí pues me gusta mucho cómo queda y se ve en el tráiler tanto en mundos de fantasía medieval como en mundos de ciencia ficción y modernos bueno seguiremos un poco la pista a ver en qué queda la cosa y el que anuncia por todo lo alto su regreso a steam es myth of empires ya lo dijimos hace unas semanas tal vez os acordaréis de este título un survival con mucha construcción batallas a gran escala entre muchos jugadores por el control de territorios mucha artesanía doma y domesticación de criaturas muy rollo arc era tan rollo arc que los desarrolladores de snile games les denunciaron acusando de que un ex trabajador suyo se había marchado de la compañía había montado su nueva compañía utilizando el motor y el código base de arc para crear este myth of empires ahora tras una batalla legal que ha durado bastantes meses al final llegaron a un acuerdo legal será el propio snile games la que publicará este nuevo juego mientras los desarrolladores originales seguirán trabajando en él y ya tiene fecha de lanzamiento de su regreso a steam será el próximo 5 de febrero y bueno hay que esperar un poquito pero lo bueno es que ese lanzamiento llegará con muchos cambios y mejoras y la versión 1.0 que trae muchas cosas nuevas la posibilidad de jugar en solitario o alojar nuestros propios servidores soporte completo para mods un nuevo mapa completo nuevas habilidades una mejora de la ía nuevos jefes nuevas herramientas defensas rights para los que los servidores de pv podamos tener y defender nuestra base de rights de enemigos de la ía un modo de carreras de caballos e incluso naves de guerra dicen si os gustan los juegos de survival rollito rast arc y demás ojito a este se lanza el 5 de febrero y parece que viene con muchas muchas novedades pero bueno hablando de survivals pero bueno más pequeñito más cooperativo y de pv hablamos del esperado en road desde que se lanza el próximo 24 de enero de momento se lanza para pc parece que los jugadores de consolas tendrán que esperar aún un poquito más y se espera que su acceso anticipado dure en torno a un año el juego dejó bastante buen sabor de boca durante la demo que pudimos probar en estos últimos días con un robusto sistema de construcción y una exploración bastante interesante y esta semana se han conocido las nominaciones a los game awards que tendrán lugar en el mes de diciembre y como siempre pues no exentas de polémicas de si les has dejado fuera estos juegos has metido estos otros demasiado tal y cual hay 100.000 categorías no las vamos a repasar aquí todas pero bueno los nominados a juego del año este año son por ejemplo alan wade baldur's gate el spider-man 2 resident evil super mario y el celda y yo personalmente pues no le he metido un montón de horas a ninguno de estos y para mí ninguno sería un goti mío personal pero la verdad no me voy a enfadar porque me parecen todos juegazos y que estén ahí pues por méritos propios pero sí que me rechinan más otras categorías como por ejemplo en best ongoing juegos que están en constante evolución juegos como servicio que yo los entiendo como juegos con constantes actualizaciones con eventos con temporadas pues que en esta categoría me metas a cyberpunk 2077 cuando lo que puede tener de ongoing es que este año le han sacado un dlc pues no sé no sé hasta qué punto eso para mí por ejemplo es ongoing y no me metes aquí por ejemplo al no man's sky que me ha sacado cuatro o cinco pedazos de dlcs este año y todas ellas de forma gratuita otros mmos que han sacado un montón de contenido y que han evolucionado un montón no sé hasta qué punto eso un dlc lo podemos considerar como un trabajo ongoing cuando además han dicho que este es el último que va a tener el ciberpunk que no es por desmerecer al ciberpunk que el dlc me ha parecido la leche me lo he disfrutado buenísimo ojalá sacasen dos o tres más de estos luego por ejemplo en mejor juego multijugador meten al baldur's gate que otra vez no le desmerezco nada me parece mi goti de este año pero a pesar de lo divertido entretenido y considerable que puede ser jugar en multijugador al baldur's gate pues hombre cuando nos hablan de juegos multijugador lo primero que se te viene a la mente pues sin duda seguro que no es el baldur's gate no conozco a poca gente que se lo haya comprado expresamente para jugarlo en multijugador la verdad no sé es como si estos juegos pues tan buenos les pareciese que estaban nominados a pocas categorías y los han intentado meter donde han podido luego ha habido también bastante polémica incluso cierto malestar en el sector de los videojuegos con las nominaciones a mejor juego independiente donde han contado con la nominación del dave de diver puso por el día gerente de un bar de sushi por la noche otra vez juegaco que no le quito nada pero contarlo como mejor juego independiente al margen del sistema tradicional de publishers de juegos cuando tú eres un estudio propiedad y montado por una empresa multinacional multimillonaria como es nexon pues hombre no sé hasta qué punto eso te califica como independiente que incluso el propio director decía que ellos no se consideraban una empresa un estudio indie no sé vosotros qué opináis de estas nominaciones o si ha habido alguna otra que os haya parecido un tanto indignante yo por mi parte siempre digo lo mismo que de los game awards lo que más me interesa siempre todos los años son los trailers yo me veo los game awards por los trailers y anuncios de videojuegos y de próximas novedades la verdad me importa bien poco quien se lleve el goti quien no yo ya tengo mis gotis y los juegos que más he jugado este año y prácticamente poquitos de los que han salido aquí la verdad que me da un poquito pena pero hoy es lo que hay y soy también un jugador un poco raro y los fans de archage y están ahí un poquito con la mosca detrás de la oreja porque esta semana durante la junta de inversores de cacao games pues han anunciado por un lado un retraso considerable para archage 2 que parece que ahora quieren lanzar betas durante 2024 y no se espera un lanzamiento no antes de 2025 que tendremos más noticias del juego durante la próxima games com a mediados de año del año que viene y lo alarmante es que parece que dicen que le están dando un cambio de rumbo al juego desplazando un poco el combate pvp de facciones a gran escala por más contenido pv narrativo más contenido narrativo y de acción que sería lo que demandan los jugadores en occidente pues muy dados o que nos gustan esas aventuras narrativas de acción en consolas y que le incluirán pues un modo campaña con mucha historia narrativas cinemáticas dejando un poco de lado el pvp abierto a gran escala aunque dicen que seguiremos contando pues con batallas gvg o con caravanas de comercio veremos a ver al final cuánto se desvía de lo que querían los jugadores originales de archage y qué es lo que nos termina llegando aunque para entonces todavía falta bastante y esta semana digital streams anunciaba cambios en su organización lamentablemente han anunciado que despedían a 30 trabajadores todos ellos encargados de la sección de publicar y traer juegos de otras desarrolladoras el impacto de esto es que uno de los primeros juegos publicados por digital stream como white finder dejará de estar ahora asociado a la empresa y vuelve completamente a manos de sus desarrolladores que serán ahora los que hagan también de publishers por su parte pues hay ship syndicate pues están 100% comprometidos dicen con white finder conseguir añadiendole mejoras e intentar colocarlo pues en el lugar que se merece ya sabéis que el juego pues tuvo múltiples problemas en su lanzamiento y no sabemos pues si a raíz de eso o han sido otros motivos los que han llevado a digital streams a preferir centrarse tal vez en sus propios juegos antes que en liarse con los juegos de otras compañías y no sabemos pues si a raíz de eso pues el lanzamiento pocho la mala recepción de white finder les ha animado motivado a ello o ya era algo que tenían pensado desde antes por lo demás recientemente white finder pues ha tenido numerosas mejoras han metido nuevo contenido han metido unos boosts muy grandes a la experiencia con hasta un 300% más de experiencia y velocidad de progresión la verdad es un proyecto que me daría pena que se fuese al garete tan pronto aunque es verdad pues que salió muy pocho en unos aspectos y verde en otros veremos si consiguen darle la vuelta por lo demás esta semana hemos tenido lanzamientos interesantes como por ejemplo el de coral island una especie de rollito así muy de chill stardew valley granjitas exploración minijuegos conocer y relacionarte con un montón de npcs que pueblan esta isla yo lo que he estado viendo es que el juego pinta muy chulo tiene reviews muy positivas y lo que más me interesa a mí es que el año que viene quieren meterle el multiplayer completo está completamente traducido al español si os molan este tipo de juegos yo le daría un vistazo si os gustan los juegos estilo survivor esta semana se ha lanzado el que para mí era el más esperado del año el death must die rollito pixel art pero que se ve muy bonito buen sistema de progresión objetos bastantes clases para desbloquear de momento 90% opiniones positivas por 6 euros si os gustan los survivors yo ahí os lo dejo otro que me ha llamado la atención esta semana agüita con el nombre nael beux dungeon master un cruce como ellos mismos dicen entre evil genius y dungeon keeper donde tenemos que construir gestionar y defender una torre que hacemos las veces de esta gran mazmorra que tenemos que gestionar y defender está traducido al español quieren lanzarlo el año que viene en consolas y si os gustan este tipo de juegos de gestión así con un puntito de humor satírico pues darle un ojo a este nuevo por aquí os dejo los lanzamientos en el game pass se incluyen el coral island del que hablábamos antes el dune space wars el rts de estrategia de dune y algunas otras novedades muy interesantes que llegan ya o muy pronto al game pass y esto ha sido un poco el vídeo de hoy espero que como siempre os haya gustado y entretenido hayáis encontrado algún jueguillo al que seguir la pista o al que darle un buen vicio si os ha gustado por favor darle like compartidos suscribiros al canal ya sabéis que cualquier comentario cualquier like todo ayuda a que el vídeo lo descubra más gente y el canal se siga manteniendo tenéis todas estas y otras muchas más noticias en nuestra página web redes sociales allí nos podéis seguir más de cerca os recuerdo que tenemos también disponible el disco de la comunidad no lo suelo decir mucho pero bueno los compañeros que me ayudan de la comunidad se lo están currando un montón para dejarlo todo organizadito y bien puestito y allí podéis encontrar desde gente con la que charlar y hacer grupo en diferentes juegos a más noticias ofertas interesantes y cuando tenemos que y si cosas de juegos pues allí hacemos los sorteos por lo demás cuento con todos nosotros para mis siguientes vídeos cuidados muchos chavales un saludo desde aquí tremendo y nos vemos y